Música Último bloque de Alfombra Roja y ha llegado otra reina, ya hemos tenido a Reina Rich hoy en el programa pero ahora llega a desfilar por esta Alfombra Roja una niña muy jovencita de 17 años que el sábado pasado hemos visto a través de la pantalla de C5N en vivo todo el certamen, el concurso de Miss Internacional Argentina y aquí está con nosotros la nueva pampita, dicen Agustina Quinteros, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, bien, muchas gracias por invitarme, antes que nada tengo unos agradecimientos para hacer quería agradecerle a la provincia de Santiago del Estero que nos recibió re bien a todas a la subsecretaría de turismo de la provincia de Santiago del Estero, también nos facilitó un montón de cosas a la empresa Mercobus que nos dio todos los traslados, nos esperaron los chicos todos muy serviciales y bueno, eso Bueno, arrancó ya por las dudas que después no hubiera tiempo, está bien, está bien Ahí ya estamos viendo imágenes, bueno, fue Marley, nada menos el conductor, Sofía Samuel Teresa Calandras fue la presidenta del jurado que recién estuvo con nosotros La verdad que, ¿podemos ponchar? Leo que está viendo ahí en el monitoreo Yo me acuerdo, la primera pasada que vos estabas vestida con el traje típico de la pampa, ¿no? Yo dije, gana esa chica, yo te juro, mirá, ahí, ahí dije, gana esa chica porque me pareciste tan linda tan diferente a las demás, con esa altura, no sé, ahora veo que sos altísima pero se te venía la pasarela inmensa, divina, con un cuerpo, a mí me encanta no me gustan las chicas flaquitas, 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 me gusta así, con hombros grandes y la verdad que me pareció que brillaste, ahí, mirá, ahí te estamos viendo, qué linda ¿Qué sentiste en ese momento? Contame cómo lo viviste Bueno, la verdad que fue, en el momento fue bastante emocionante, fue fuerte porque si bien teníamos al coach César, que antes, con cada una antes de salir estaba repasaba cada movimiento, cada pasada, recuerden sonreír, recuerden todo todo el tiempo nos estaba remarcando todo para recordarnos porque obviamente con los nervios que teníamos todas antes de salir era imprescindible que alguien estuviera ahí, por lo menos marcándonos mínimamente lo que teníamos que hacer, así que había mucha adrenalina atrás igual también había mucho apoyo entre todas Ay, no me gusta ¿No te gusta qué? ¿Te da vergüenza? ¿Te da vergüenza? Porque ahora viene el traje de baño Miren, miren qué cuerpazo, cuerpazo, 17 años tenés, ¿no? Sí, sí ¿Y tenés experiencia como modelo? Sí, estoy trabajando en la agencia de Ricardo Piñeiro, por eso estoy viviendo acá en Buenos Aires ¡Claro! Mirá, miren qué cuerpo, divina, ¿cuánto medís? 1,76 Ah, parecés más alta todavía Sí, puede ser Sí, qué bien, ¿y has hecho alguna campaña así importante o estás dando los primeros pasos? No, estoy recién empezando, me vine a vivir acá en diciembre ¿Hiciste el scouting o cómo fue que llegaste a Piñeiro? Bueno, cuando yo salí Reina Provincial de los Estudiantes en el 2006 Y ahí, de ese momento, como que me decidí para, bueno, empezar una carrera Hace dos años que vine a Buenos Aires a dar una vuelta, una especie de tour por todas las agencias Y en la agencia de Ricardo me atendieron muy bien Qué bueno, Ricardo no toma cualquiera, así, porque sí Claro Debería haber visto algo muy especial que lo tenés Sobre todo arriba de la pasarela, se te ve tan elegante, tan personal Muy fuerte, tenés una imagen muy fuerte Bueno, muchas gracias Aunque tenés todavía carita nena, pero ahí, mirá, me encantó, me encanta tu peinado Te quedas súper lindo Es mi imagen ahora, se ve todo lado con rulos Pero antes no, antes usabas el pelo lacio, ¿cómo es? Y mi pelo es como muy cambiante, ¿sabés? Tiene, depende, si lo peino me quedo así lacio como vos Y cuando no lo peino se me hace el rebelde y sale todo, todo como enrulado Es muy relativo, depende del día Mirá, estás muy emocionada ese día, qué lindo Sí, te juro que me lo aguanté ¿Y cambia la vida ahora que sos Miss Argentina? Sí, cambia ¿Qué hay que hacer? Y tenés muchas más responsabilidades, tenés una serie de actividades protocolales que no podés dejar de lado Hay cosas que tenés que implementar a tu vida Las poses, la forma de hablar, la cultura Si bien yo considero que tengo un nivel cultural interesante Para mi edad hay que, viste, trabajarlo Así que, bueno, con este tema de que ahora el año que viene voy a Miss Universo ¡Guau! Tengo, sí, todo un año de preparación Tenés que prepararte, tenés mucha gimnasia, estudiate mucho, toda la cultura argentina Sí, la cultura es lo más importante Historia, pero del mundo Sí, sí Hacenos quedar bien, por favor, te lo pido Lo prometo ¿Y cómo te llevaste con tus compañeras? Bueno, mis compañeras, la verdad que una calidad humana increíble en el grupo Yo ya conocía a Miss La Rioja, a Miss San Juan y a Miss Jujuy Ya nos conocíamos, fue increíble encontrarnos ahí de nuevo Ya sabíamos por la página Porque uno siempre chusmea a las personas Claro, obvio ¿A quién va a estar? ¿A quién le tengo que ganar? ¿Te tenías fe vos? Yo me tenía fe hasta el viernes ¿El viernes dijiste no? Al viernes dije, ya está, esto no es lo mío Me voy a mi casa a dormir, te juro Fue, fue, no quería saber más nada Pánico escénico Pero no sé, porque en el momento me agarró y dije, no, no, no quiero saber más nada Porque, claro, imagínate Miss San Juan ganó Proyecto Belleza por una causa Miss La Rioja se negó Talent Show Miss Córdoba salió Miss Top Model Yo no iba ganando nada Yo sentía que iba re mal Así que, no, no voy a saber No quiero saber más nada Ya para perder no quiero que me vean perdiendo No quiero saber nada Y ganaste Y me llevé la sorpresa Por eso te digo que fue una sorpresa increíble No me lo veía venir, pero ni de casualidad Bueno, que lo disfrutes mucho Vamos a estar siguiendo tu carrera a partir de ahora Queremos que tengas muchos logros, muchos éxitos Y sobre todo que disfrutes de esta carrera Que seas una gran modelo, si es lo que querés También escuché en una nota que te hacía Hernán Lirio Después del certamen, cuando ya había sido elegida Miss Que querés ser empresaria, que querés ganar mucha plata Y que no querés tener jefe Y me encantó Y dije, ah, bueno, tiene una personalidad Claro, es que yo siempre fui muy independiente Entonces, en ese sentido, yo quería tener una empresa para administrar yo O sea, ser independiente Más que nada, con la inteligencia se puede llegar lejos Muy bien Esa es la clave del éxito Así que prepárate Muchas gracias Agustina por venir No, gracias a vos por invitarme Nosotros estamos terminando ya el programa Se me pasó rapidísimo Un lindo programa el del día de hoy Así que quedate frente a la pantalla de C5N Con la continuidad informativa Y más tarde seguramente vas a poder volver a ver Alfombra Roja Nos vemos el sábado en Para que veas Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!